muy buenas familia hoy os vengo a hablar del ácido alfa lipoico un suplemento que es llamado y el antioxidante universal y es por todos sus beneficios pero sí lo que decirle ante ese ante el ácido alfa lipoico es algo muy corto y muy vago porque tiene muchísimos 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 beneficios y vamos a empezar describiéndolo vale luego os diré cómo hay que extinguir un buen ácido alfa lipoico y en qué dosis son recomendables tomar vale el ácido alfa lipoico es un antioxidante como he dicho pero tiene efecto antiinflamatorio muy muy interesante sobre todo evidenciado en esclerosis múltiple y en artritis reumatoide con lo cual ya es un suplemento muy interesante para las dos patologías sin ninguna duda y mucho más antiinflamatoria antioxidante que vitamina e mutación directamente vitamina c y coenzima q10 es como el top también tienen efecto antidiabético que es algo que distinguiríamos en la acción alfa lipoico con otros suplementos mejora disminuyendo la masa rasa mejorando la resistencia la sensibilidad insulina y la pero oxidación lipídica la pérdida de grasa además de mejorar la función endotelial en diabéticos o sea es un antidiabético espectacular también es un hipotensor en personas con hipertensión arterial se has disminuido y se regula y es un precursor de oxionítrico con lo cual ayuda a la conducción nerviosa y con su función hipotensora muy interesante mejora la salud de la piel que está muy bien en personas con problemas de piel como puede ser heridas o puede ser piel inflamada y retenida pues ayuda a la reparación como la inflamación etcétera y es un antihistamínico también muy interesante personas que tienden a tener alergias como asmas muchas alergias mucho pico de piel pues ayuda a disminuir la histamina que es el principal problema de las alergias y para tanto alergias como asmas funciona muy bien igual que la quercetina también es mide las complicaciones en el embarazo como podéis ser nacimiento pretérmino y complicaciones en el propio embarazo y disminuidos radicales libres algo que también es muy interesante como antioxidante disminuyendo hidróxido el peroxinitrato hipocloritro el peroxido el oxígeno sin glitre superóxido en etc eso tiene una función antioxidante también que es muy muy interesante que no haya solo un inflamatorio antioxidante sino mucho más beneficios como os he dicho tiene funciones antioxidantes a destacar pero también tiene un efecto directo tanto en anti diabéticos como personas con sobrepeso obesidad por su función de activar la mpk no que ayudamos a la quema de grasa entonces ahí tendrá su función para la obesidad y sobrepeso además de la diabetes que también tiene beneficio y también ayuda regulando y disminuyendo el apetito y aumentando la energía opción de energía y algo muy interesante esto funciona bien como que el ante porque es un creante de metil mercurio de cadmio que son dos metales pesados encontramos mucho nuestra alimentación con personas que consumen la enlatados pescados etcétera y ayudaría a cuando tenemos un exceso de ese mineral o ese metal y eliminarlo o sea que es un buen creante muy interesante para hacer bueno eso que la acción es en ciertos momentos que si somos personas que tenemos consumo de ese tipo de alimentos no además es un tipo colesterol émico disminuir el colesterol sobre todo el oxidado es el problemático mejora el hdl que ese colesterol bueno el cardioprotector y disminuir los triglicéridos en sangre perfecto y en problemas neurocognitivos es muy interesante también porque disminuyen la concentración de glutamato que es un un problema bastante interesante que no tenemos que puede derivar muchísimas patologías a migraña etcétera entonces el ala hacia afla tipoico disminuir glutamato y eso ha demostrado mejorar patologías como migrañas esquizofrenias incluso riesgo de alzheimer y aparte de ser preventivo de la progresión del alzheimer dentro una vez de tener el padecer alzheimer ayuda a disminuir la progresión ese declive también ayuda a disminuir el riesgo de depresión y en esquizofrenia mejora tanto los síntomas que es algo muy interesante con la esquizofrenia es muy difícil de tratar no ellos hablaremos otros suplementos que también son efectivos mejora síntomas y disminuir los efectos secundarios de los productos fármacos que sabemos que son un fármacos bastante agresivos la dosis oscilante 200 miligramos como dosis estándar y si tenemos una dosis más personalizada nos vamos a los 100 miligramos por kilo ahora que es una dosis terapéutica y aunque existe la patente alipur que es la patente de mejor ácido alfa de hipóico que existen actualmente han salido en diferentes ácidos alfa de hipóicos mucho más efectivos que un ácido alfa de hipóico a secas para decirlo con una buena patente existe el ácido alfa de hipóico reducido y hace unos 34 años ha salido el n a r a la que es un ácido alfa de hipóico reducido de ahí la r y acompañado del sodio de n a de una molécula de sodio el sodio hace que la célula sea más permeable y social alfa de hipóico tenga mucho más efecto y sea mucho más que absorbible y disponible vale de verdad que gracias alfa de hipóico tiene un uso en sangre de unos 50 minutos a unas 8 horas con lo cual si queremos suplementando la dosis es recomendable sería tomando las ayudas y lo tomando cada ocho horas en el color estómago vacío para que fuera haciendo el efecto no existe la práctica sin la persona normal y corriente que ya tomarlo como que el ante o como sus beneficios pues una cápsula 200 miligramos de acción alfa de hipóico en ayudas ya sería más que suficiente vale os dejaré mi recomendación de acción alfa de hipóico en mi caso el que lo menos el n a r a la vale de una marca como es life pro que es puntera y os dejaré también las referencias bibliográficas del acción alfa de hipóico para que si tenéis alguna duda podéis ir a las referencias bibliográficas o me preguntáis en comentarios alex me vas a hacer el paper de acción alfa de hipóico beneficios en diabetes y os lo paso encantado como ya sabéis nada más espero que os haya sido útil esto subiendo tan 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 tremendo y tan útil para nuestra salud y para muchísimos beneficios como habéis visto y cualquier cosa que tengáis duda me la dejáis en comentarios recordad suscribiros recordad darle me gusta y darle a la campanita para que estéis avisaditos y nos vemos el próximo domingo familia hasta la próxima suscríbete suscríbete suscríbete